Yo estoy empapado en la sauna. Bueno, esto es gratuito. Sauna. ¿A ti se te ha caído el jabón? Ah, no, no, no. Pero guay, joder, qué bien. Nos vamos a pasar hoy aquí en Oviedo. Ah, no, perdón. Hay gente de Oviedo que aplaudanos de miedo. Bueno, que habéis venido aquí a la aldea. Pusa, 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 eso es como un trabalenguaje, ¿no? Pusa, pusa, pusa. Como es traía el Sporting no es UBA, ¿no? Hay que animarnos como, pusa, 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 que los jugadores de ¿qué les pasa, no? Se van todos, ¿no? Manjarín, Luis Enrique, Villa, se van todos, ¿no? Estáis flipando con las referencias de los noventa del Sporting, ¿eh? Yo soy muy de Luis Enrique, Lucho, ¿no? Lucho, joder, Lucho era la hostia, ¿no? Y creo que lo hizo muy bien en el Mundial, ¿no? A mí me explico. Nos follaron los marroquíes, lo quiero decir, nos follaron los moros, porque aquí en Asturias a los moros fuiste los primeros en echarlos. Sois los israelitas del siglo VIII. Todo el mundo sabe que la expresión bajarse al moro la inventó Don Pelayo. Ahí podéis aplaudir, creo que ha sido muy bueno. Allá no tienen tantas israelitas, ¿no? El San Pedro, ya. El judío... A tope, a tope con Israel. Yo no voy a hablar del conflicto porque no tengo ni puta idea, no voy a ser como todo el mundo. No, yo creo que no tenéis impute. Yo he estado muchas veces en Israel y me hace gracia que invadieron los territorios y siempre ha habido movidas, pero el problema realmente ahí ha sido con la comida. Tú vas a Israel y te ponen todo el rato comida en Palestina. O sea, es comida musulmana, te ponen, yo qué sé, pues, te ponen falafel, humus... Y claro, la gente dijo, invadirnos el territorio, bien. Pero el humus, no os podéis apropiar el humus. El humus, jamás. Ay, me gusta empezar aquí con chistes locales. Es una franja de gaza. La cuenca minera es la franja de gaza. Se mete la misma coca. Yo estudié de pequeño, estudié lo de la Reconquista Española, que empezó ahí en Covadonga. La Reconquista Española no existía España. O sea, ¿cómo que la Reconquista Española? En todo caso era la Expansión Asturiana, ¿no? España es la Asturias, no me falta. Y don Pelayo, ¿qué era? ¿Cómo que Reconquista Española? Que don Pelayo era de Triana, de Sevilla. Era de... Yo, es que es lo de menos... Mi Betis... Mi Fino, y en la Feria... Esto está la polla ya de los Bayos, este... Chorizo a la Sidra... Me jodan, los moros mierda, esto... Eso lo decía don Pelayo, ¿no? No, yo... Don Pelayo hacía que Santiago Abascal pareciese el Che Guevara, ¿no? Acabo de cagarme en vuestro referente. Me dijeron... Vas a Gijón, joder, pues a ver si te va a ver mucha mierda. Digo, tranquilo, puedes ir a la playa de Gijón, la mierda está asegurada. Han aplaudido a los roviendo, hola. Los que no tienen playa, eh... Sobranidad, hermanos. Hermanas, perdón. Hermanes, como dejáis aquí. Porque es esto, es de género fluido. No, entiendo, entiendo. Yo llevo 25 años sin venir a Gijón. La última vez que vine eran todavía las matrículas antiguas. Y me hacía gracia que había muchas matrículas. Yo, digo, los roviendo están por todos lados. Y luego había muchas matrículas de Girona. Digo, ha habido una gran inmigración aquí de gente de Girona, ¿no? ¿Hay catalanes aquí? ¿Sí? ¿Un catalano? Bueno, si te ofendió ese chiste, te pido amnistía. La hostia de lo de la amnistía. ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Barcelona. Ah, no, de Girona, esos son paletos payasos. ¿Y qué haces aquí? ¿El amor? Sí. Sí, bueno, sí, qué remedio, ¿no? Está guay, ¿no? A mí me encanta Girona, Barcelona, todo. Lo de la amnistía ahora que está de moda, ¿no? Habéis visto la amnistía hace unos años. Hubo gente que se le olvidó presentar el modelo 100. ¿Sabéis? El 30 de junio. Y a los años lo pilló Hacienda y dijo, oye, que no habéis presentado el modelo 100. Ah, pues, os lo presento. ¿Qué se debe? Dice, son 15.000 millones de euros. Y le digo, bueno, pues te lo paso. Toma. Da igual, te perdonamos, a los pobres les montamos, a vosotros, amnistía. Puchedemón, ¿no? Se llevó el país allá a Bélgica en el maletero y Sánchez le dice, amnistía. ¿Quieres que te pasa a buscar Begoña? Te hace una mamada en el fútbol. Este chiste a los del sueño les ha hecho gracia. Al catalán, sí. El otro día me encontré a mi hermano follándose a mi novia en casa. Y digo, ¿qué haces, tío? Y dice, no, amnistía, hermano. Bueno, vamos a hablar de amor. Este es un show de amor. He estado aquí contando mierdas. Yo he estado muchos años soltero. He tenido todas las aplicaciones para ligar. Badoo, Tinder, RadarCovid. Yo no he estado ni una ni una. Ahora mismo está activo y os estáis metiendo fichas. Y, joder, es curioso cómo ha cambiado la película. Estoy un poco pedo, ¿vale? O sea, el show va a ser mucho más divertido. A cambio de la película, ¿no? Tú ahora envías mensajes por WhatsApp para ligar, ¿no? Esto que estás enviando mensajes todo el rato por WhatsApp ¿se queda la pantalla en verde de tu lado? El de la gafa, seguro que te ha pasado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amigo? José. ¿Te ha pasado que empiezas a enviar mensajes a una tía que se queda la pantalla en verde de tu lado? Que sigues enviando mensajes y de repente quitan la foto del perfil. Está caído de la mente que la han bloqueado. Y la hostia, el tema de, claro, en las redes. El otro día una tía me contestaba, dijo, te concedo una cita. Te concedo una cita. Hablaba igual que el Infanta Leonor. El Infanta Leonor por la forma de hablar, no por la edad, ¿vale? El Infanta Leonor habla muy así. Bueno, el Infanta Leonor, de una enotencia para vosotros, ya es legal. Ya os la podéis follar por España. Por la bandera, ya es legal. A 20 pezuñas, lo que queráis. La Infanta Leonor, que es la hostia, ¿no? La de todo. O sea, esa conjonante, la Infanta Leonor. Y ahora la está mandando al ejército y es su arsenal, que no sé si la habéis visto. Ya vamos a quitarle al ejército y va a ser la Infanta Leonor, resolviendo movidas, ¿no? Y claro, esta tía me contestó como si fuera la Infanta y me dijo, concedo una cita, digo, pues voy a hacer algo, esta oportunidad que tengo, para dejarla con el culo torcido, llevarla a un sitio de esos que no admite reserva, cocina fusión, decoración ecléctica, cogí el coche, la pasé a buscar, la llevé a 100 montanitos. Soy cómico, ¿no? No da tanta pasta. Y me dice, oye, que cutre, no, 100 montanitos, es que aparte no tomo gluten, digo, hostia, perdona que eres celíaca. Dice, no, no soy celíaca, pero no tomo gluten, digo, hostia, perdona que eres subnormal. Intolerancia a gluten, cuando era pequeño no existía la intolerancia a gluten, no existía, se moría ni punto. Entraba la mala mujer en casa, veía a Guaje en el suelo, Guaje, y veía a Guaje en el suelo, y decía, decía, es pelayo, ¿qué hiciste loco en el neno? Estaba el pelayo ahí comiéndose un bocadillo de cachopo. Un bocadillo de cachopo. Y hay que doce. Y hay que doce. Moradito. Antes, ¿no? No tenemos la mierda, es que hay ahora con el veneno blanco, ¿no? La gente está obsesionada con el veneno blanco, ¿sabéis de qué os hablo? Pariño. Me la fue en gajo, ¿eh? Perdón para volverte mirar, pero... Inducido a error. ¿Verdad? ¡Gracias!